Hola, buenas tardes. El estado de salud de Miguel Boyer a los 24 días de ingreso es grave. Así lo han comunicado los médicos esta misma mañana y añaden que el exministro necesita una traqueostomía que le practicarán en las próximas horas. Ánimo, mucho ánimo es lo que necesita esta familia y nosotros se lo enviamos desde aquí. Y cambiamos radicalmente de tema porque resulta que ya han salido las fotos de Marina Danco y su primo Celi González Villalba. La propia Marina nos ha dicho que le han gustado mucho y que Venecia es una ciudad para soñar y para reír. Y también nos ha dado más datos. Son primos por parte de madre y Celio tiene la nulidad de su primer matrimonio. No quiere que nadie haga conjeturas. Se nos quedaba ahí Marina Danco un poquito quieta y teníamos muchas cosas que contaros. Porque si ella se recupera así del complicado divorcio por el que ha pasado su ex Sebastián Palomo Linares, hace lo propio. Hemos hablado con el diestro y nos ha confirmado que la misteriosa mujer que últimamente aparece siempre a su lado fue su primera novia. Lo bueno es que el tiempo pone a cada cosa en su sitio, ¿verdad? Y seguimos con más noticias. Al maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco le llueven premios, pero hay tres que valora especialmente. Sus hijos, porque con ellos se acaba de celebrar el Día del Padre. Y la verdad, no se le puede ver más orgulloso y satisfecho de haber arreglado los problemas familiares que tanto le preocupaban en el pasado. Comienza la cuenta atrás para Gemma Ruiz Cuadrado y Juan Díaz Alonso, que se casan este verano. La novia ya tiene ganas de lucir traje e incluso de ampliar pronto la familia. Con ganas e ilusionada también se casan Darek y Susana Uribarri, aunque se hagan los remolones a la hora de dar una fecha exacta para el gran acontecimiento. Y el polaco ni se imagine cómo será la boda. Lo que está claro es que se casan, o eso al menos es lo que han dicho hasta ahora. La Casa Real sueca ha dado a conocer la fecha del bautizo de la princesa Estel Silvia Eva María, la primogénita de los príncipes Victoria y Daniel de Suecia. ¿Y queréis música? Pues tenemos de la buena, porque hemos estado con esta mujer. Prácticamente acaba de llegar, pero que tiene una voz que todos vais a recordar a partir de ahora. Hacedme caso. Aquí lo tenéis. ¿Cuándo se casa? ¿Conoce a su sobrina Sofía? Había muchas preguntas que queríamos hacerle a Julio Iglesias Jr., pero la más importante es cómo está su madre en los momentos difíciles que está pasando la familia. Efectivamente, Chávez y hoy nos presenta a la pequeña Sofía. Si el embarazo lo ha llevado con discreción y en total secreto, la hija de Isabel Preissler y Julio Iglesias no ha podido esperar más para compartir con nosotros este momento que seguro que es uno de los más importantes y felices de su vida. ¿Qué Elena Tablada está enamorada? Es algo confirmado, un hecho constatado. Además, hemos visto muchas fotos junto al joven Daniel Arijita. Pero hoy es la primera vez que Elena nos habla de lo feliz que se encuentra junto al joven empresario. Y si en algo están de acuerdo Nicolás Vallejo Najera y Paulina Rubio es en una cosa fundamental y es que su hijo es lo más importante. Si Paulina fue la primera en dar el primer paso en esa demanda de separación, después fue él, bueno, primero fue él y después fue ella. Pero lo importante es que ellos no quieren estar juntos, que no habrá vuelta atrás y que lo más importante, como decimos, es su peque. Adriana Lima está de nuevo embarazada para la modelo. La maternidad es casi como una profesión a la que quiere dedicarse toda la vida y lo cierto es que poco tiempo le va a quedar ya para otra cosa. Con esta fantástica mujer nos despedimos. No paséis demasiado frío que mañana volvemos con más noticias. Chao. Gracias. Gracias.